Dios que joven, no lo he visto Mira profe, mira Mira profe, el Diego El Dios, el Dios ¿Quién corta el pasto a las 9 de la mañana? La c*** de su madre Anda por favor, me ayuda con su micrófono Profe, me están cortando el pasto, profe Me están cortando el pasto y no escucho un c*** No puedo creer, 9 de la mañana ¿Quién viene a cortar el pasto a las 9 de la mañana? 9 de la mañana, la c*** Madre de kilo Bueno perro, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Antes de empezar quiero mandar los saludos del video de hoy Nada loco, un saludo muy grande para Viero Grisuela, otro saludo para Marco Carena, un saludo grande para Albert Petrella, otro saludo para César Gabriel González, un gran saludo para Mi amigo Luca Pérez y otro para Jeremías Ramírez. Bueno perro, si Quieren un saludo en alguno de los próximos videos Y aparecer acá en sus Instagram como aparecieron Estas personas, lo único que hay que hacer Es ir a mi Instagram, seguirme a mi Y en la última foto, además de darle me gusta Comentarla, comentar algo, lo que quieran Pero aclararme que quieren un saludo Nada, las personas que me comentaron la última foto Que no saludé es porque me comentaron mucho La verdad, no me esperaba que me comente tanta gente Que quería un saludo Así que nada, los voy a saludar seguramente en el próximo video No se me enteren Nada perro, si sos nuevo te invito a suscribirte al canal Que es completamente gratis Y a seguirme en mi cuenta de TikTok también Que ahí subo clips de videos Para que sigas jalando de risa Y nada, no se si me queda mucho más por decirles Comenten, comenten cual es su parte favorita Comenten que les pareció este video Y nada loco, espero que sean bien Espero que se estén tomando el año de 10 Y los dejo, los dejo aposta con este videazo Pero ahora sí, no tengo nada de esperanza Espera, muy bien mi tiempo ¿Puedes? ¿Veis? Si alguien tiene este curso Tengo como unos ocho Sí, sí, es nuestro Pero se olvidó de cambiar el nombre Me dijo ahí Very nervous Exactly OpenEnglish.com Classes en vivo 24 horas al día Me tengo que ir Bueno, ¿tienes? Ok, se tiene que ir A la parte de la Bueno, pero no tienes que trabajar Si no tenemos una Día ¿Qué me está dibujando acá la patacha? Ahí apareció este chico Que se ve de primera rosa ¿Eh? ¿Totetido? Un momento Ustedes eran saqueados Todos eran saqueados Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Los que eran saqueados A quien mismo Sacálo, profe Sacálo, eh ¿Qué me está dibujando? ¿Qué me está dibujando? ¿Qué me está dibujando? Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta Los que eran saqueados A quienes mismos Manísimos 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 Otro Yo creo que hoy Fue tababulga Ya se la ha cajeada Así se aportó La vieja Pulli A vieja Paloma Peja 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 ¡Qué maravillosa! ¿Quién es el que hizo esto? Pues yo estoy haciendo la clase poniendo mi tiempo para que aprenda ¿A quién es el que hizo esto? Le aguardó una vergüenza Profe, creo que te hackearon, Profe ¿Quién? No sé, creo que dice que sacaste Bueno, díganme quién es, en serio, porque lo voy a hablar esto No, no por usted, permiso de enojar Profe Cuando me dicen Pérez, ahí lo tengo Yo después lo voy a avisar a la jefa, a la preceptora De nación No se hagan tanto olvido Bueno Son hackers ¡Hola, niño! ¿Qué pasó ahora? ¿Quién está? Son hackers ¿Quién está? ¿Discurso? Este Y después continuamos con la clase, ¿sí? Ángeles, Matías, Luciana Hola, si quieren arranco yo ¿Qué tal, chicos? Mi nombre es Ángeles Bueno, como les dijo Graciela Los vamos a estar acompañando durante un tiempito Bueno, con muchas ganas de trabajar con ustedes Y de irlos conociendo un poco más La pantalla, pero me gusta la cantidad de gente que hay conectada La verdad me sorprendió para bien eso Un lindo número Y bueno, espero poder conocerlos de a poquito Aunque sea por voz Si no quieren prender la cámara, aunque sea escuchar sus voces Sería genial Ya estuve tomando nota de quiénes son los que están hablando hasta ahora Como para ir conociendo y asociando la voz con el nombre Así que esperemos que pasemos un lindo tiempo Gracias, Luciana Bien, ok Chicos, chicas, chiques Les pido a todos ¿Eh? Nada Ok Algunos están incorporándose esta segunda etapa del año Los conozco Pero a todos Les pido Respeto ¿Sí? Respeta Gabriel Profe Perdón, Claudia La están boludeando Sí ¿Quiénes son? Profe Creo que la están boludeando No sabemos quiénes son ¿Quiénes son? Bueno, por eso les pregunté antes de entrar ¿Quiénes son? Dije respete Porque yo soy no binario Valentino Machado En el calendario de la mano de la ministra Un sabor bono se corta Ahora, seguramente, opción Eh... Profe, lo puede sacar Y se la hace más fácil, más rápido Sería muy bueno que lo saquen ¿Puedo conseguir? No, pero esto ya... Espera, espera ¿Puedo conseguir con la clase? Porque yo me importa Me estoy metiendo bien un rato No sé por qué tanto Tanto Alboroto No ¿Quién? ¿Qué pasa? Ni, 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 ni Ni, ni de bola Sáquilo y listo No sé quién es Pero ¿Quiénes son? No sé quién es No sé quién es Subo, subo con la Nike Estamos subiendo en el ranking Con dinero, ando tranqui Y tu chica es la Icardi Y sin el poti, pero igual rompí La llamada nunca la atendí Ofendido porque no le di su fit Y ahora me plague a todo el hit Subo, subo con la Nike Estamos subiendo en el ranking Con dinero, ando tranqui